Hoy nuevamente el presidente López Obrador me menciona en la mañanera. Quiere desviar la atención de lo importante. En el Estado de México hubo una elección de Estado. Él y los gobernadores de Morena, entre ellos Claudia Shemón, metieron ilegalmente las manos en la elección. Claro que fue una elección de Estado. Utilizaron los programas sociales para condicionar a los beneficiarios a cambio del voto. Enviaron operadores, utilizaron recursos públicos, sí con todo el aparato del Estado. Con todo el poder desde la presidencia y con todo el abuso que cometió Morena en el Estado de México, la diferencia es sólo de 8 puntos, por supuesto que estamos en la pelea. La alianza opositora obtuvo casi la mitad de los votos del electorado. Que no se le olvide a López Obrador que la diferencia es sólo de un punto y medio. Casi 3 millones y medio de mexicanos votaron por la coalición PAN-PRI y PRD y un poco más de 3 millones y medio votaron por Morena y sus aliados. Queda claro que la oposición es altamente competitiva y vamos a ganar en 2024. Así que, aunque no le guste, señor López Obrador, y me siga sacando las mañaneras, le seguiré diciendo la verdad. Y hablemos de la Ciudad de México. La vamos a ganar porque la alianza opositora ha demostrado cómo se hacen buenos gobiernos. Los capitalinos que viven en las alcaldías de la alianza tienen mejor calidad de vida, mejores servicios y más seguridad. Sabemos gobernar y les vamos a ganar en 2024. ¡Gracias!